Noticias de Venezuela, última hora. Edmundo González se paró firme y dijo que en enero se posicionará como presidente de Venezuela. ¿Cómo lo hará? Así afirmó que su salida a España solo es temporal y que tiene previsto regresar a Venezuela para continuar con la voluntad de quienes lo eligieron. No olvides suscribirte a este canal informativo, activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. Edmundo González, uno de los opositores más fuertes del régimen de Maduro, se pronunció este viernes en el foro de Toja, realizado en España, donde dijo que yo voy el 10 de enero a tomar posesión en Venezuela. González hizo referencia a las elecciones presidenciales celebradas el 28, donde Nicolás Maduro se robó todas estas elecciones. Mi salida del país es solo temporal, pero no por ello dejé de verme obligado a alejarme de Venezuela a causa de presiones inarrasables y advertencias extremas que tocaban incluso a lo más cercano de mi vida familiar. Así dijo el opositor, yo voy a regresar a Venezuela lo más pronto posible cuando restauremos la democracia en nuestro país y el 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posición y yo aspiro que la voluntad popular de 8 millones de venezolanos se concrete ese día. También habló sobre el adelanto de la Navidad que inició este 1 de octubre con ventas de adornos, árboles, luces y pesebres por orden de Maduro. ¿Qué opina usted de esa información? Seguimos con más noticias, lo invitamos a quedarse hasta el final de este video. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Son los gritos entre madres e hijos que intentan comunicarse desde afuera hacia dentro del penal y desde dentro hacia afuera del mismo. La semana que está por terminar ha sido una semana triste, lacerante, dolorosa, desgarradora y sí, uso cuatro adjetivos que tienen un mismo significado. Quizás porque no hay palabras suficientes que expliquen a quienes nos ven y nos escuchan la situación por la que están atravesando las madres venezolanas, con sus hijos presos, aislados, mal alimentados, psicológicamente afectados y ellas allí, transformando su dolor en fortaleza, acompañándolos, dándoles ánimo de alguna manera y suplicando en paralelo ayuda a un mundo que a ratos escucha y se conmueve, pero que no actúa. Sus voces quizás expliquen mejor lo que están viviendo. Dicen que están demasiado deprimidos. Dicen que no cuenten con él y nosotros estamos desesperados porque él nunca está detenido. Primera vez que lo detiene. Primera vez que lo detiene un niño trabajador de su casa, con 18 años de edad, donde lo tienen ahorita en una cárcel, tus cullitos de mis hijos lloran y trabajamos vendiendo otras y no es posible. Dios mío, ya es hora de darle la libertad a esos niños que son inocentes de todos. Soy la mamá de Sandro Javier Rodríguez González. Mi hijo fue detenido el 6 de agosto, lo sacaron de la casa de su papá, lo golpearon, lo golpearon a mi hija delante de la niña de 8 años, lo llevaron para Santa Rosa, para el DCOD. Ahí le metieron corriente, me lo golpearon, me le pegaron, de ahí me lo trasladaron para Patapal. Me quitaron en Santa Rosa, me quitaron 700 dólares porque es que me lo iban a dar de él, me lo iban a soltar. Y me engañaron y me estafaron sin tenerlo. Me da tristeza con mi madre, que sufre mucho. No saben el dolor que me causa. Lo único que pedimos es salir de este lugar tan feo. Apóyémonos, no aguantamos ni un día más en este lugar. Apóyennos, porque no soportamos un día más en este lugar. Esa es la súplica de quienes están dentro, de quienes están presos, solamente por haber defendido o levantado la voz para defender el voto que emitieron el 28 de julio. es una carta de su hijo la que está leyendo la madre que acaban de ver. Quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la tarde, Rafael Uzcategui, director de la ONG Laboratorio de Paz y ex coordinador general de Provea. Rafael, bienvenido. Gracias por acompañarme. Gracias a ti. Siempre contento por conversar contigo y con tu audiencia. Ojalá, Rafael, ojalá vengan tiempos en que podamos conversar de otros temas que nos den un poco de alegría. Pero la situación en Venezuela esta semana ha estado marcada por la preocupación por niños, adolescentes, jóvenes detenidos. Y quisiera comenzar preguntándote si hay alguna explicación para que este tiempo oscuro caiga sobre los venezolanos de esta manera. Mira, la explicación la dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando calificó las actuaciones del gobierno venezolano como terrorismo de Estado. Es la única manera que tienen para mantenerse en el poder. Llegar a estas nuevas fronteras del horror que estamos siendo testigos con mucho estupor los venezolanos. Porque, bueno, quieren inhibir, quieren desarticular esa potencia ciudadana que se expresó el 28 de julio de manera contundente. Y, por supuesto, lamentablemente de aquí hasta el 10 de enero, si no ocurre otra cosa, vamos a ser testigos de detenciones arbitrarias, selectivas y además de nuevas revelaciones de violaciones de derechos humanos porque Nicolás Maduro va a querer tener un 10 de enero en paz, entre comillas. Entonces, bueno, lamentablemente lo que quieren es inhibir, generar pánico, generar terror y lamentablemente hemos visto que han sido muy eficaz esas estrategias recientes de las autoridades. Hay una pregunta, Rafael, que me he hecho en distintas oportunidades. Para ser tan cruel, ¿se necesita entrenamiento? No solamente se necesita entrenamiento, Dani, y eso, bueno, eso seguramente los estrategas en este tipo de servicios de seguridad lo pudieran explicar. Pero yo también lo adjudico a que el gobierno ha sido muy sistemático durante los últimos 25 años en deshumanizar al resto de los venezolanos que estamos en desacuerdo con su mandato. Los han cosificado como fascistas, como incuálidos, como imperialistas. Y cuando tú le restas humanidad a alguien y lo conviertes en una cosa, bueno, quita las inhibiciones morales para poder agredirlo, física, simbólicamente. Entonces yo creo que estamos siendo testigos lamentablemente y trágicamente de la eficacia de esa programación que se ha venido repitiendo durante 25 años, que nos califican de ultraderecha, bueno, de todo lo más horrible que se les puede imaginar. Porque no solamente explica a una persona que es capaz de torturar a un adolescente o a un niño que está privado de libertad en la mayor de las orfandades, sino que también nos puede ayudar lamentablemente a explicar a ese vecino que está dispuesto a delatar a otro por participar en una manifestación, por mandar un meme, por mandar una noticia por los chats comunitarios, cuando sabe que esa persona va a ser detenida, va a ser extorsionada y va a ser remitida a una cárcel de máxima seguridad. Así que lamentablemente el chavismo se preparó para esto, para gobernar con una minoría ideologizada al máximo, fanatizada y que por supuesto estaría dispuesta a ser contra esas cosas, contra esos humanos sin humanidad, que son sus contrarios políticos en cualquier cosa. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.